Este jueves 4 de mayo, la Vuelta Ciclista a España Femenina arribará a Guadalajara capital. Será con motivo de la cuarta etapa que partirá de Cuenca y que hará su entrada a la provincia por el cocer a eso de las 3 de la tarde, según los horarios previstos por la organización, llegando a la capital en torno a las 5 de la tarde. La caravana ciclista ocupará los dos sentidos de la vía y en las poblaciones de paso se irán estableciendo restricciones de circulación y estacionamiento que se levantarán a medida que pase la carrera. Según informaba la delegación de gobierno, el punto donde se prevé mayor afectación es el acceso a Guadalajara por el nudo de cuatro caminos. Entre las 4 y media y las 6 de la tarde aproximadamente, se cerrarán a la circulación los siguientes puntos. La carretera nacional 320 entre el nudo de cuatro caminos y la salida 271. La carretera comarcal 2004 entre el nudo con el nacional 320 y la rotunda del clavín. Así como las salidas 55 de la autovía 2, es decir, los accesos a cuatro caminos. Los cortes se producirán únicamente por el tiempo necesario para el paso de todo el pelotón, por lo que podrían ser inferiores a lo previsto. Por lo que respecta a la capital, la policía local ha previsto los siguientes cortes de tráfico. Desde las 8 de la mañana de este jueves, se cortará el tráfico de la calle Toledo entre el Cuatro Caminos y la avenida de Castilla, corte que se mantendrá hasta el final del evento. Por su parte, desde las 3 de la tarde del jueves, habrá un corte total de la avenida de Castilla desde la calle Següenza hasta la calle Serial y calle Toledo, a la altura de la calle Rufino Blanco. Desde las 4 y 20 se cortaron los accesos de la A2 hacia Cuatro Caminos, los accesos a la calle San Agustín y el Hospital General, de la calle Virgen del Amparo desde la Plaza de Santo Domingo, de la calle Santa María Micaela, de la calle Jadraque, de la calle Papa Juan XXIII y de la calle Serial. Insistimos en subrayar que estos horarios son aproximados y pueden variar dependiendo de las circunstancias. Asimismo, ya se han comenzado a retirar vehículos en diferentes calles cercanas a la zona de llegada de la etapa de la vuelta en la calle Toledo.